Se está dando todo el apoyo, seguridad pública, tránsito, servicios públicos, el ayuntamiento en pleno, los grupos voluntarios, los voluntarios de protección civil, todo el mundo anda colaborando en esta fiesta de poca. No hubo ningún reporte con una cantidad de casi de 50 mil gentes distribuidas, muy buen espectáculo y no hubo reporte de nada.